Motorola G Pro 274 dólares G-Hard 2 Pro 146 dólares Bien mi gente, ahora vamos a entrar al centro comercial Orinoki Amor de Puerto Ordaz Ok, y ahora vamos a ver ahora en la tienda Digital Centro Comercial Ciudad Alta Vista ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a un video más en mi canal de YouTube Bueno mis amigos, hoy lo traje a un video más de acá de Ciudad Guayana Para aquellos amigos que están fuera del país y quieren saber un poco más de Ciudad Guayana Hoy les traje un contenido muy interesante y sé que les va a gustar a todos ustedes Hoy vamos a ver los precios de los celulares acá en Ciudad Guayana Vamos a ver cómo están los precios de los celulares Tanto lo más económico como lo más caro Así que lo voy a llevar primero aquí al Centro Comercial Ciudad Alta Vista Vamos a ver los negocios grandes y los cubículos pequeños Donde venden celulares para ir y ver comparando los precios Para que conozcan cómo están los precios de los celulares aquí en Ciudad Guayana, Venezuela Así que los invito a que se queden hasta el final de este video Porque vamos a comenzar primeramente desde aquí Desde el Centro Comercial Ciudad Alta Vista Luego pasaremos al Centro Comercial Orinoki Amor Y le daremos un paseíto por la tienda DACA Que tiene unos precios bastante económicos Y lo vamos a llevar para que ustedes comparen Y vean cuáles son las diferencias Y me den su opinión aquí en los comentarios Así que quédate hasta el final del video Y acompáñame por este recorrido de los precios de los celulares Aquí en Ciudad Guayana Bien, vamos a entrar en el primer cubículo aquí Que tengo aquí en mis espaldas Vamos a ver cómo están los precios de los Raymix Que ven ahí hay una variedad de Raymix allí Y vamos a ver cómo están los precios de los Raymix Ya veremos Ok, tenemos el Raymix Note Pro 11 En $310 dólares Teléfono muy bueno El Raymix Note 11 en $210 Vale $215 y lo dejan en $210 Este es el Raymix Note 11 Está el Raymix Note 11 Office Pro Que es más caro, vale $310 El Raymix 9A El precio está en $115 Un descuento lo dejan en $110 dólares Todos los precios le estamos dando en $1 Ok, tenemos este teléfono Infinity Smart 6 ¿En cuánto? En $130 En $130 dólares ¿Qué es de Galaxy? $130 dólares $130 dólares $160 4 de RAM con 64 de almacenamiento Tengo un SPAR 6GO de 4.64 en $130 Y en $130 Raymix 9C $135 Raymix 10A $135 SPAR 8C $115 2 de RAM y de 64GB de memoria de almacenamiento Vamos a entrar a la tienda Ultratex para chequear los precios Cubículo Ultratex Tenemos el Galaxy A03 en $135 dólares ¿La especificación es cuál es? 4 de RAM y de 64GB Galaxy A13 de la Samsung $180 Galaxy A22 5G $195 dólares Galaxy Samsung A33 5G $305 dólares Samsung S20 FE $410 dólares Bien, vamos a conocer los precios de esta tienda aquí Lela Movilet Cubículo en el Centro Comercial Sudalta Vista Aquí están los precios de estos teléfonos pequeños Lo que llaman pateperro aquí En Ciudad Guayana en $15 dólares Todos estos precios Todos estos teléfonos chiquitos en $15 $15 dólares para que no ande sin teléfono Tenemos estos teléfonos pequeños en $50 dólares Marca Movilet $50 dólares Tenemos los MMOX en $115 y $135 4GB, 64GB de almacenamiento El ZTE en $85 dólares ZTE $130 este Nokia $130 este Nokia Ok, tenemos este Blue en $55 Este Walking en $55 Este Blue en $100 dólares Todo está en precio de dólares Todo en precio de dólares Aquí el teléfono que te ve allá Este teléfono Platinium Marca Platinium en $82 dólares Ok, y ahora vamos a ver ahora en la tienda Digital Centro Comercial, Ciudad Alta Vista Tienda Digital Redmi 9T, $210 Motorola G Pro, $274 dólares Y Hard 2 Pro, $146 dólares Galaxy A52 Samsung, $340 dólares Galaxy A22 5G, $242 dólares En la Digital A ver miren, ¿de qué les parecen los precios? Déjamelo aquí en los comentarios A ver qué te parecen los precios de aquí En Ciudad Guayana, Venezuela Los precios de los celulares Déjamelo aquí en los comentarios Déjame saber de dónde eres, de qué país estás Y dime si tu país lo venden igual los precios en dólares Seguimos entonces ahora para el Centro Comercial Orinokia Mall Estamos en el Centro Comercial Ciudad Alta Vista Y luego vamos para Dhaka Porque ahí en Dhaka hay unos precios bastante económicos Y vamos a ver qué tal Qué tal los precios ahí de los celulares en Dhaka Bien mi gente Ahora vamos a entrar al Centro Comercial Orinokia Mall De Puerto Ordaz Ahora vamos a ver cómo están los precios de los celulares En este Centro Comercial Así que acompáñenme Samsung Galaxy A02 130 dólares Samsung Galaxy A02 150 dólares Samsung Galaxy A12 190 dólares 4 de RAM 64 de memorita Samsung Galaxy A13 230 dólares Samsung Galaxy A23 250 dólares tenemos este Alcatel en 100 dólares 2 de RAM 38, 32 GB de almacenamiento Bremote ZTE 110 dólares ¿Cuánto es el precio? 66 66 dólares Yunday Yunday 16 GB Y tiene sus accesorios Tiene todas sus dos Cuánta bien Cuánta bien ¿Y este cuánto vale? 104 Realme 11 ¿104 realme? Sí Realme 100 Este igual 104 Sí Tengo el Infinix Smart Style y el 106 dólares Infinity Sí Este A12 ¿Cuánto vale? 171 171 Sky cuánto vale? Sky en un diametro Sí ¿Cuánto vale? 69 dólares 69 dólares Doble sin 4G liberado para todas las operadoras Perfecto Es un teléfono chiquitico ¿Cuánto vale? ¿Ah? ¿Lo tenemos chiquitico? 13 dólares 13 dólares ¿Qué marca no? Sí Para todas las operadoras iPhone 12 Pro 820 dólares iPhone 12 Pro 820 dólares Ok Observen esta hermosa imagen de Traki Ciudad Traki Pronto le haremos un contenido de este Establecimiento de Traki Aquí en Alta Vista Y esta hermosa y bella vista de El Hotel Plaza Meru Abajo tenemos una daca también Fue la primera daca que se hizo acá Y aquí Tenemos a la daca en Orinokia Mon La cual vamos a visitar Ok Pueden ver el precio de esta nevera Bien En esta parte donde estoy grabando con la nevera En ese preciso momento Me llega un muchacho de seguridad de daca Bastante alterado Y no sé qué pasó Que me prohibieron grabar dentro del establecimiento No entiendo por qué Bueno Porque habían otras personas también tirando fotos Y grabándose videos Total que bueno El muchacho bastante grosero Me dijo que no podía grabar Y ta 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 Se fue por otro lado Y yo bueno Todavía no grabo No es ningún problema Pero ya yo había anunciado ya Que iba para daca Entré para daca Y grabamos Algunas imágenes Como quien dice En cámara escondida Pero por lo menos Para enseñarles a ustedes Del otro doméstico Que están en los anaqueles Tiramos unas fotos allí Algunos celulares Que no había muchos tampoco Lo que grabamos es eso Agarramos y nos retiramos De daca No ha pasado nada Todo bien Todo fine Seguimos entonces Editando el video ¡Gracias! 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 Bien mi gente Muchísimas gracias Por llegar hasta el final De este video Cuando estaba grabando Este video Se me olvidó Grabar la despedida Por la cuestión Que me pasó en daca Y me desconcentré Y bueno Se me olvidó Gracias por estar ahí Disculpen lo malo Nos vemos En otro próximo video No se olviden De suscribirse A mi canal De youtube Activen la campana De notificaciones Me sigue En mi página De facebook Me sigue En tiktok Como melontv En instagram Como melontv oficial Y en kawai Como melontv Ya sabía Sígueme En mis otras redes sociales De todas maneras Se los voy a dejar Acá en la descripción Saludos mi gente Nos vemos En otro próximo video Bye bye